Buenos días, estamos aquí en Acapulco, vi un evento más con el senador Antenu Alvarado, quisiera que nos platicara por favor de los trabajos que están haciendo a favor del agremio trabajador y como puede suceder que ha representado y siempre ha representado a las clases trabajadoras. Incluso, primeramente, me dio presencia de manera solidaria y desde luego, pues igual, porque también tengo mi sentimiento sindicalista y he sentido por lo que me dio fundamentalmente en cuenta de que es una persona que ha buscado por todos los medios de beneficiar las clases en el Estado de Guerrero ante un trabajo de conciliación, de procesos, de acuerdos, es lo que es importante y lo que parece es ser. Gracias. 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 Gracias.